Música Música ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos todos! ¡Qué linda la gente! ¡Los amo! ¡Eh! ¡La canela! ¡Hola! La heladería, buenas noches ¿La conoces Masterchef o de antes? ¿O más ahora? ¿De Masterchef? ¿De Masterchef? No de antes ¿Sigue Masterchef? ¿De verdad conocida? No, 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 mientas Entonces acá, ella dice que a partir de Masterchef produce su paladar Vamos a ver, ¿Esa cuánto sabe de lado? Tres helados distintos, a ver si es cierta ¿Catar? Abrir ¡Ay! ¡Qué frío! Ahí está Ahí está ¿Pistacho? Sí Muy bien ¿Abró? Sí Adivinizaste todo, ¿no? Sí, sí Qué rico Era dulce de leche Hay que adivinar Pero tenía como merendes Trae La cenita La cenita La cenita, ¿lo viste? Vale, ya ¿Cómo diste uno? Una carita No te hundíes No No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Paramelo? ¿Paramilé? 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 Sí Me encantó esta ladería ¿Paramilé? 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 Se hizo oficial y se confirmó el deceso, la muerte de Diego Armando Maradona ¿Paramilé? 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 Yo era más cuando se murió mi viejo así no me maté Todavía tengo ganas de llorar Yo perdí a mi viejo hace una semana y ahora perdí a Diego No tengo más ídolos en mi vida Los argentinos no quedamos sin nada, gente ¡Paramilé! ¿Qué estabas haciendo para recibir la noticia? Estaba por comer Había comprado una milanesa en una rocicería Nada, comí Y voy a comer, pa' cojón Me fumé un porro, me tomé una vida estaba cocinando Estaba por comer, me pintó el bajón ¿Para qué prendí la tele? Cuando prendí la tele revolvé plata contra la pared ¡Ya lo deben! ¡Ya lo deben! ¡Ya lo deben! ¡El que nos falta! ¡Es un interés! Somos de la iglesia maradoniana Tengo la esperanza que va a resistar va a decir loco, ¿qué me están haciendo? y se va a levantar Le daría mi corazón para que vuelvan a revivirlo no sé Le digo Maradona, ¿qué pensás? ¡Dios! No sé si es Dios, pero... está ahí está tocándolo con la mano de Dios allá con... ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! Estos piratas se reían de nosotros Tuvió un hombrecito para estar en un cuarto que le dijo ¡Pues eso sí! Con los 693 muertos lo pide Malvinas esa revancha la tomó el personal él era Maradona contra toda Inglaterra yo soy el Estado de Guerra y el único futbolista que no es un político en mente que defendió la Malvinas fue Diego Armando Maradona primero lo robó y después le hago el mejor gol de la historia para que no te queden dudas que yo soy el mejor y yo soy argentino ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! La gambeta que te enseñó es la gambeta de todos los días cuando vos te levantás y laburás ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! Un día los hijos y tus hijos de tus hijos preguntarán por él y le dirán ¿qué fue? y si será el más grande del mundo Diego Armando Maradona ¡Maltano Maradona! ¡Maltano Maradona! ¡Pequeños demonios! ¡Ya van a ver! Les voy a dar una paliza que ¡Ajá! Hola, soy Sebastián Maules, el Homero Simpson de Marcos Paz Y vamos a buscar cerveza y rosquillas Hola, Barney, ¿me das una maldita salchicha? Por favor Deliciosas salchichas ¿Qué le ponemos? Mayonesas Nada más porque si no voy a reventar Me dice mi mujer Homero, abrujate bien la camisa Porque se te va a reventar el botón y vas a sacarle el ojo a alguien Yo le digo, Mar, cállate la maldita boca Porque le voy a sacar un solo ojo a alguien Ahí estamos Salchicha Identidad plurinacional, campo popular, proyectos, trans, villera ¿Qué significa esto? El peinado de Vita que queremos Un abrazo latino ¿Qué te pasó? No me pasó, me pasó la vida Este es mi maquillaje Me maquillé como pude Es lo que encontré Yo estoy muy, muy precarizada Muy precarizada Y ya no me alcanza para nada ¿Lo hiciste vos? Sí Yo soy arquitecta e investigadora en la universidad Y es parte de mi investigación ¿Crees que es el más lindo de todos? No, la más linda es la Marcelo que está toda de barro Yo me di la primera dosis de la vacuna La china Bueno, ahora estoy acá en el cuartel Trabajando un poco, viste Este es mi, digamos, mi cable a tierra Y bueno, dentro de una hora más o menos aproximadamente Tengo la segunda dosis de la vacuna Así que, este, con miedo Un poquito de, no sé, cosa que termine hablando en chino O sea chino, no sé Está un poquito más blanco, ¿eh? Tiene una teza un poquito más, este... Está más oscuro Sí, y lo que pasa es que se me van a ir achinando los ojos Chicos, me voy a dar la vacuna Estoy un poquito nervioso, pero bueno Vamos a ver qué pasa ahí con la vacuna china ¿Te da miedo esto? Y ahora hablando seriamente, sí En un principio uno tenía un poquito de... De susto, digamos, ¿no? Sí, sí, viene bastante nervioso y con un poquito de miedo Hola Buenas tardes Si querés pecar acá la lenteja rindo Estas son las lentejas Y vamos, ¿cuántas querés? A ver No sé Vamos 150 lentejas ¿150? ¿Cuántas querés que 150 lentejas? Eso Para mí, ¿vos cuánto decís que es? Es... 100, 100 bravos ¿Lo puedo acertar si vos confiás en ella? Sí Un poquito más decís A ver quién gana, ¿eh? Cubátela, jugátela Yo me la juego, a ver, para... Vamos 150, dijimos ¿Dónde está el precio? 130, estuve más cerca yo De 100, 150, 150, 150 ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Yo la estoy teniendo muy clara con las proteínas Porque después de ser mamá Estoy consumiendo mucha proteína AMPK Protein Mirá, voy a tomar un poquito Así lo conocés, que es genial Tonifican Reafirman Me ayudó con el pelo, con las uñas Pero siempre lo tienen que consultar con su médico de cabecera Esta es la hora de mis proteínas Hay que festejar Hay que festejar Hay que festejar porque es eterno Esto me hice el año pasado Esto me hice hace tres años En el cuello me hice hace poco Dios, trascendía cualquier tipo de camiseta Es un hombre que nunca negó su clase Nunca negó su origen Y siempre buchó por la clase trabajadora Señora, se la tengo que decir, la amo Por estar al frente de causas nobles Gracias por todo lo que nos da Una tristeza terrible por lo de Diego Ningún presidente, ningún gobierno Nadie nos representó como el Diego ¿De qué me hablas? Y completamente, de acuerdo Parador y boca Comparto completamente Hoy estamos todos acá, saltando y cantando Pero el dolor se lleva adentro Es la inocencia Es el hombre inocente jugando con la pelota Super fanático del Diego Él es el único que le pudo dar la Copa a la Argentina Olé, 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 olé ¿Y qué más le gusta, Romero? La cerveza. La cerveza. ¿Y vos qué te gusta, Romero? Que maltratas un hijo todo el tiempo y el hijo es como el mortal. ¡Pequeño demonio! ¡Ay, caramba! ¿Qué me parece que los hijos están ladrando como si fueran perros? Bueno, tienen toda la libertad de demostrar lo que ellos son. No tenemos por qué nosotros juzgar y nada, me parece bien. Somos perros, estamos ladrando. Somos perros y estamos ladrando. No sabemos hacer otra cosa. Esto va más allá de la humanidad, de poder ser todo lo que quieras. ¡Señor, señora, no seas diferente! ¡Se rotan otra vez y se la cala de la gente! ¿Se lo dice todo? Sí, sí. No sé cuál es la causa, pero espectacular, hay que apoyarlo. ¡El Lago! Muchos vecinos no... Es como la cultura de vos sos hombre y sos hombre, sos mujer, sos mujer. Usted dice que el barrio lo discriminan. Y mucha gente sí. Sí. Y ahora, ¿qué más lleva? La palatividad de mujeres, de emprendedoras también. Nuevamente, ella. Dos banderas se hicieron hoy día. ¿Les gustó alguna de las chicas que pasó? Sí, a mí me gustó. ¡Eh, no me gustó! ¡Está herramada! Después me gustó una... Ya se dice que estabas sacando fotos pidiendo teléfono, ¿no? ¡Sí! ¡Qué escándalo! La sección, como siempre, acompañándonos a nosotras, a estar siempre ahí asistiendo a la diversidad transmisciera en esta marcha del Augusto 2020. Acá estamos. La vacuna, sangre. Creo que por acá vive una famosa chinita. Una chinita famosa. ¡Hola! Es que... Yo soy el bombero. Me he convertido... Me di la vacuna china. ¿Sí? Me di la vacuna china. ¡Ah! Y me convertí en chino ahora. ¡Ah! Ahora sí en chino. Y ahora, estaba por acá, por la zona, quería conquistar una chinita linda. Que es famosa. Quiero invitarte a pasear a darme una vueltita. Bueno, bueno. Soy un argentino chino que tengo un hijo. ¿Me aceptás mi hijo? ¡Qué lindo! ¿Cuál es la diferencia entre él y el marroncito? Es más lindo. Y... Es más lindo. ¡Ahí hay un marroncito! ¡Mirá! ¡No! Está controlando. ¡No! 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 No entiendes. ¿Qué es hablar? ¿Cuándo vas? Que sigas hablando. No, hablo en japonés. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es chino eso? Ah, sí chino. Bueno, no sé chino, pero podemos hablar en hebreo. Shalom, mash, lon, ha, zapapa. Quiero armar mico curucho de dulce de leche y con eso me voy. ¿Puedo? Sí. Me quiero sentir heladera por un día. Dale. Bueno, vamos. Dulce de leche. Dulce de leche normal. ¿Cuál es? ¿Este? ¿Este? Sí. Voy. Ah, está re bien de temperatura. Está para hacer helado. Ah, claro. ¡Hey! Hay que cambiar la música, reggaeton. Sí. Sí. Eso solo quiero. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Son divinos. Muchas gracias y gracias fundamentalmente a toda la gente por el amor. Los amo y aguante más caché. Celebrity. Voy a cantar mi temita. Puerco araña. Puerco araña. Puerco araña. El mal ataca con la tira araña. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ando buscando una maldita cerveza, Dov. ¿Usted tiene una maldita cerveza, Dov? No. ¡Ouch! ¡Maldita cerveza! ¡Uy, mira! Mmm, casquillas. Mmm. Quiero tomar una maldita cerveza, Dov. Cerveza. Mmm. Hay información de último momento que tiene que ver con precisiones del velorio, del adió final a Diego Maradona. Acaba de informar el gobierno que va a ser abierta la puerta de la Casa Rosada a partir de las 6 de la mañana. Abril este pecho inflado, con el sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar. ¡Guábalo, Leo, Messi, Maradona! De Rosario, venimos. Venimos a despedir al más grande de todos, de todos los tiempos. El que vistió la camiseta. ¿Cuántos clubes hay? Infinito. Y Diego se puso la avenida. Se puso la avenida. Simplemente gracias. Hay una banda de gente, una banda de helados, que traen una banda de camiseta. Nadie tiene problemas con nadie. Hoy somos todos uno. Hoy somos todos Maradona. Salud por Dios. Salud. ¡Siempre! Mirá, te cuento una. El Morón dice que el que no corre vuela. El que vuela no va a cachufra y nos trae a la tierra porque está Maradona. Aradú, aradú, dulce coletón. La pelota siempre al diez. Que ocurrirá otro milagro. Quiero guardar el mejor de los recuerdos tirando un taquito. No lo quiero ver ahí. Yo vine acá para estar presente. Quiero ser el leo para siempre. Casi como una eternidad. ¡Y vamos todos! Hoy es el día uno del nacimiento de la leyenda. Y la leyenda que aseguro, por toda esta gente que está acá, va a ser más grande que lo que fue la vida de Maradona. Dicen que los ídolos se crean cuando eran unos chicos. Y yo cuando Diego salió campeón tenía seis años y bueno, crecí con ese superhéroe. No tengo palabras. La verdad, nunca pensé que iba a vivir en este momento. Pero bueno, habrá que acostumbrarse a vivir sin él. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hay a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Un barrio plateado por la luna. Rumores de milonga. Es toda mi fortuna. Hay un cuello que rezonga. En la cortada mi tonga. Mientras que una pebeta. Linda. Linda. Linda, linda. Como una florentena. Como una florentina. Nuevo. Es todo el barrio malevo. Melodía de arnaval. ¿Cómo le enseñarías un baile chino? Sí, baile chino, hay muchas cosas. 1, 2, ahí va, sigue, 1, 1, 2, ahí va. ¿El maroncito sabía bailar así? No. Maroncito, como si al baile de... ¿Quién baila mejor, él o el maroncito? El bomberito. El bomberito. El bomberito va a bailar. Y ahora que se fue el bombero, ahora que se fue y está sola, ¿quién es mejor, el bombero o el maroncito? Ahora todo el día, no sé, quiere probar.